mientras que sus compañeros se van uniendo los que falten o los que acaban de ingresar por favor pongan presente en el chat muy bien anatomía y fisiología de la piel vamos a recordar probablemente esto ya lo han llevado es más que seguro que lo han llevado en histología en básicas sobre todo cuando hablan de epitelios entonces miren la piel órgano de estudio de los dermatólogos es el órgano más pesado del cuerpo 6% del peso corporal total equivale aproximadamente de un varón de entre 1 metro 74 y probablemente 74 kilos de peso ese peso también va a variar va a depender mucho también de tu masa de masa corporal ¿cuánto de superficie es la piel? 1.88 metros cuadrados se ha calculado también nuevamente en un individuo de 74 kilos y 1.74 metros de altura eso también puede variar depende mucho en cada persona lo que voy a contar bastante en esta primera clase más que todo es con los conceptos conceptos que ustedes tienen que llevarse entonces ya sabemos que la piel es un órgano y como todo órgano también puede ser insuficiente en algún momento así como hay el término de insuficiencia renal insuficiencia cardíaca insuficiencia respiratoria pues también hay el término de insuficiencia cutánea vamos a ver el pH miren ahí está 4.5 a 5.9 menor de 7 pH ácido si lo comparamos con la sangre la sangre es alcalina la sangre es entre 7.35 a 7.45 entonces por encima de 7 pH alcalino pero la piel es ácida miren su pH igual que en la sangre no se puede alterar igual en la piel la alteración del pH sanguíneo pues puede llevar a ciertos trastornos inclusive pueden llevar digamos en casos extremos a deceso del paciente entonces en el caso de la piel ese pH si se altera puede involucrar en el sentido de que tenga mayores posibilidades uno de desarrollar sobre todo dermatosis de origen infecciosa sobre todo las bacterianas que son las más comunes después le siguen las micóticas ahora otro concepto miren más abajo en la parte inferior recambio celular ¿eso qué significa? como ustedes entenderán miren la epidermis que es la capa más superior la dermis donde está mi puntero en este momento que es esa capa intermedia y la que está en la parte más inferior es la hipodermis o también conocida como tejido celular subcutáneo todo esto conforma el grosor y espesor de la piel a la vez es obvio que estas también se van a se van a subdividir la epidermis tiene cinco estratos o también le dicen capas y algunos lo llaman subcapas bueno capas subcapas o estratos es lo mismo entonces los queratinocitos nacen en la capa más inferior de la epidermis a esa se la denomina capa basal y el objetivo de todo queratinocito que nace en la basal es ir ascendiendo en forma paulatina en un tiempo determinado hasta llegar a la capa más superficial de la epidermis o el estrato más superficial de la epidermis alguien que me puede responder cómo se llama ese estrato capa más superficial del epidermis estrato corneo muy bien doctor es estrato corneo excelente entonces todo queratinocito que nace en la capa más inferior en la capa basal ahí nacen los queratinocitos su objetivo es llegar al estrato corneo y tan importante y eso no se olviden tan importante es el queratinocito del estrato corneo que le han acuñado un nombre propio al queratinocito del estrato corneo también lo conocen como a ver quién responde cómo lo conocen corneo corneocito corneocito simplemente es un queratinocito entonces miren qué tan importante esa para que le den un nombre es porque es bastante importante ese queratinocito el objetivo de todo queratinocito que nace en la capa basal es transformarse al final en un corneocito de ahí partimos bajo ese concepto entonces seguimos vamos a acá está sentir acá vamos a minimizar la ventana acá muy bien grosor espesor miren el grosor es variable no es el mismo grosor espesor en todas las regiones del cuerpo eso es variable en determinadas regiones del cuerpo de repente determinadas capas tanto epidermis dermis o hipodermis tendrá mayor grosor o espesor por ejemplo la epidermisa párpado 0.5 milímetros de espesor esa misma epidermis que tiene este grosor perdón si tiene este grosor en el párpado miren el grosor que tiene en el talón por ende también en la planta de los pies es mucho mayor igual es la epidermis tiene un mayor grosor espesor en la piel extensora si lo comparas con la piel flexora la dermis miren tiene un mayor grosor espesor sobre todo en la región de la espalda si lo comparas con otras regiones y la hipodermis por obvias razones miren su mayor grosor espesor lo presenta en esta zona en el abdomen en los glúteos entonces el grosor espesor tanto epidermis como hipodermis eso es variable dependiendo mucho en qué regiones tenemos les hablé al inicio de que todo queratinocito de la basal se transforma en un corneocito acá están observando en esa imagen a los corneocitos estos corneocitos son los que van a fundamentalmente participar en la función de barrera ahí estamos a hablar de funciones de la piel y al final qué sucede con los queratinocitos del estato corneo lo que ustedes están viendo miren en la imagen se va desprendiendo ¿no? cómo se va desprendiendo estos queratinocitos o estos corneocitos ese desprendimiento es en forma diaria es prácticamente nosotros no lo observamos ¿sí? pero todos los días perdemos queratinocito nos estamos descamando es imperceptible por lo general no es imperceptible bajo ciertas circunstancias se puede hacer ante determinadas patologías se hace perceptible ¿no? eso es lo que se llama descamación cuando ya es perceptible eso se llama descamación ¿no? el proceso de descamación la lesión es escama entonces miren como todo órgano presenta funciones estas son las funciones ¿cuál es la función más importante? realmente todas son importantes pero dentro de las importantes ¿cuál es la más importante? la primerita esta donde está mi puntero en este momento la famosa función de barrera entre todas ¿ah? ¿y qué características tiene esta función de barrera? acá está miren por lo tanto si se altera la función de barrera esto es lo que puede suceder si ustedes ven miren pérdida de agua pérdida de electrolitos por alteración de función de barrera por lo tanto ¿eso cómo se llama? alteración de mente interna o trastornos o trastornos hidroelectrolíticos ahora no solamente tiene que ver con los electrolitos y el agua también tiene que ver la piel es como como una coraza es como una como una capa como una es una envoltura que nos protege del exterior es la primera línea de defensa contra sobre todo contra agentes patógenos también están los agentes físicos químicos acá están los patógenos tanto virus bacterias dermatofitos etc obvio que también contra la reacción ultravioleta función termorreguladora ampliamente conocida probablemente esta parte ya lo vieron en fisiología entonces miren tiene que ver mucho con la conservación como dice el calor ante determinadas temperaturas externas se puede producir vasoconstricción o vasodilatación función neurosensorial cuando hablamos de función de barrera les mencioné de que la piel nos protege de todo lo que nos rodea es como un estuche pero por la función neurosensorial porque hay terminaciones nerviosas a nivel de la hermes y múltiples terminaciones nerviosas pues nos conecta al mismo tiempo que nos puede estar aislando de nuestro entorno también nos conecta con ella a través de la función neurosensorial y también tiene una función inmunológica vamos a encontrar células de la inmunidad innata adaptativa en la piel misma ahorita cuando revisamos la parte histopatológica lo vamos a encontrar en esa célula bien conocida función metabólica síntesis de vitamina D secreción y excreción claro no tanto como lo que la función que tiene el riñón pero también se produce ese tipo de función en ellos a través de las glándulas las glándulas sudoríferas tanto eclinas como apocrinas a la epidermis también se le ha dividido en tres zonas funcionales la zona inferior que es la zona de la capa basal se le dice zona proliferativa a la zona intermedia conformada por el estrato espinoso y ranuloso se le ha llamado zona de diferenciación y al último el estrato corneo que les estoy comentando ya varias veces repetidas veces donde está el corneocito se le llama la zona funcional porque es la que ejerce la función de barrera también les mencioné que como todo árbano si se afecta y miren el porcentaje de afectación si la afectación es más del 20% de superficie cutánea entonces tienes mayores posibilidades de desarrollar lo que se ha denominado insuficiencia cutánea miren al paciente vemos la figura del lado izquierdo vemos la fotografía del lado derecho vemos un paciente totalmente rojo miren esa piel es una piel lo que nosotros llamamos eritrodérmica es una eritrodermia totalmente roja la piel entonces hay una gran vaso-hilatación un gran proceso inflamatorio en ella entonces ya hay más de 20% cuando hablamos de eritrodermia es 90% entonces es más del 20% en esa imagen ¿eso qué significa que el individuo nuestro paciente que está el lado derecho puede tener afectación de todo lo que ustedes han visto en fusiones entonces pueden hacer tipotear mientras entran los hidroelectrolíticos dependiendo de la magnitud de la afectación puede inclusive llegar a este acero hipovolémico es obvio que también al tratar de alterar la función de barra este paciente pues empiezan a ingresar microorganismos patógenos entonces pueden hacer sepsis y posteriormente shock séptico el clásico ejemplo de una insuficiencia cutánea es el gran quemado estos pacientes que tienen quemaduras extensas segundo o tercer grado de gran extensión grandes quemados ellos por ejemplo ese es un clásico ejemplo de insuficiencia cutánea entonces al final ese paciente termina falleciendo por shock séptico por shock hipovolémico no tanto porque por lo general están en unidades hospitalarias con bastante experiencia pero si pueden ingresar microorganismos y no al final la gran mayoría de pacientes grandes quemados fallecen de shock séptico bueno el paciente que ustedes están viendo en la imagen no es un gran quemado es un paciente con una patología que ustedes ya van a ir conociendo en las siguientes clases la famosa psoriasis esa es una psoriasis de la variante clínica eritrodérmica psoriasis eritrodérmica seguimos con la siguiente imagen miren el color de la piel como pueden ver ahí hay un cuadrito bastante interesante cuando nos hablan del color de la piel casi siempre pensamos en melanina automáticamente pero la melanina es un pigmento más que da ese matiz ese color a nuestra piel es el más importante sí es el más importante ¿no? pero también hay otros pigmentos que nos dan ese matiz miren el color amarillo de los carotenoides el color rojo de la oxymoglobina el color azul de la hemoglobina reducida es como si fuera una paleta dependiendo mucho de la cantidad cuánto de melanina tiene tanto de caroteno tanto de hemoglobina hemoglobina reducida entonces vas matizando la piel va tornándose con algunos matices y colores por ejemplo los polisistémicos son más rojos más rubicundos los pacientes con cianosis es obvio que hay más hemoglobina reducida son más azules vamos a ver la siguiente miren los diferentes tonos de piel que pueden existir aún dentro de un mismo de una misma raza entre comillas aunque nosotros en dermatología para fines prácticos no hablamos tanto de raza más hablamos de fototipos fototipo 1 2 hasta fototipo 6 el fototipo 1 es la piel más clara con este que no se broncea y el fototipo 6 es la piel mucho más oscura acá vemos miren los diferentes matices de piel que podemos obtener en la parte virológica brevemente nada más vamos a ver que la epidermis se origina fundamentalmente miren donde es origen en el ectodermo este ectodermo denominado primario dará origen al neuroectodermo y al ectodermo secundario el neuroectodermo tubo neural cresta neural y lo más importante ¿por qué mencionamos el neuroectodermo? con la cresta neural ¿qué célula se origina ahí? una célula que que es importante para nuestra piel son los famosos melanoblastos precursores de los melanocitos los melanocitos durante la etapa embrionaria van a migrar el melanoblasto se va a transformar en melanocito este va a migrar hacia donde su objetivo es llegar a la epidermis ubicarse posicionarse en epidermis y posteriormente su función ¿cuál es la? producir melanina a ver pregunta para cualquiera de ustedes y el melanocito ¿dónde se encuentra en la epidermis? ¿en qué capa? basal muy bien basal muy bien doctor basal no se olviden de eso ¿y hay otra célula que también se encuentra en la basal? los corpúsculos de Merkel y la del Merkel ¿no? Merkel claro es el otro la 2M en la basal muy bien seguimos el hipermo secundario va a dar origen a la epidermis al germen del pelo muy importante cuando hagamos acné vamos a hablar de esa estructura ¿no? porque el germen del pelo después va a dar origen al complejo piloso o también le dicen unidad pilosebase o folículo pilosebase como lo quieran denominar esas estructuras bien conocidas el pelo obvio tanto pelo porque el pelo dependiendo mucho de su grosor de su longitud hay pelos los pelos más chicos más pequeños y más finos son los famosos vellos entonces folículo velloso el pelo más largo más grueso es lo que tenemos en el cabello eso se llama este finales ¿no? pelo terminal el complejo piloso también está conformado por la glándula sebase y por la otra glándula en algunas regiones no en todas la glándula apoclina las glándulas apoclina más están en zonas de superficie en zonas intertiginosas ¿no? como la región axilar las ingles la zona del interglúteo etcétera y bueno el último germen es el germen de la glándula ecrina esta estructura va a dar origen a la famosa glándula sudorípara ecrina seguimos rápidamente ya lo sabemos epidermis arriba dermis en el medio hipodermis abajo lo que podemos rescatar de esta imagen lo que nos enseña miren arriba en la dermis vasos ¿sí? vasos en la epidermis ningún vaso ¿sí? no hay ninguna estructura vascular dentro de la epidermis todos están en la dermis y en la hipodermis ahora van a conformar estos vasitos si ustedes los ven acá miren un plexo vascular arriba arriba superficial y en la parte inferior profundo ¿no? un plexo vascular profundo y si ustedes pueden ver en esta gráfica miren el diámetro los vasos de la parte superior tienen menor diámetro menor calibre en comparación de los de la parte inferior entonces la dermis y la hipodermis están vascularizadas la epidermis es avascular ¿sí? no se olviden eso es avascular no hay vasos sanguíneos las estructuras que ya mencioné cuando hablamos de la de la unidad pilose se va hacia este complejo piloso hablamos del folículo piloso acá está dermis profunda miren acá está la famosa glándula sebácea esto vendría a representar la glándula apocrina esta estructura ya la conocen ustedes histología músculo pilorector seguimos muy bien vamos a ir desglosando el grupo de células que conforman epidermis dermis y después hipodermis entre las células epidermis es obvio que aquí el que reina es el queratinocito ¿no? miren el queratinocito es la estrella del epidermis el 90% de las células que conforman la epidermis son queratinocitos y así en ese porcentaje le van siguiendo los demás miren 5 a 10% menonocitos o sea ese segundo en número la hierja está acá en el tercer lugar y el último con el que ya lo mencionó una de sus compañeras también hay ciertas estructuras dentro de estas células que le van a dar esa característica esa fácil identificación vemos que los queratinocitos miren EG significa estatus granuloso que conforman el estatus granuloso se puede encontrar en gran número por eso es que se hace mucho más visible a la microscopía por lo tanto del estatus granuloso es característico ver abundantes glánulos de queratoyalina en el citoplasma de los queratinocitos que la conforman y también se pueden observar los famosos cuerpos de otla o también conocidos como geratinosomas estos corpúsculos o cuerpos de otla miren se encuentran en el estatus espinoso EE y el estatus granuloso es lo que ya vimos conociendo también como la famosa zona de diferenciación recordemos zona proliferativa zona de diferenciación y la zona funcional los melanocitos la estructura que los caracteriza y en donde se produce donde se almacena la famosa melanina los famosos melanosomas son organelas organulos como lo quieran llamar entonces miren la importancia de esta estructura la célula Langerhans que es una célula que se desplaza no es una célula estática queratinocito bueno se desplaza en forma ascendente melanocitos si es estático no se desplaza se queda siempre en la basal ahí lo encuentras Langerhans si se desplaza entonces porque esta es una célula presentadora de antígeno esta está conformada parte del sistema inmunológico de la inmunidad innata esta es inmunidad innata Langerhans es inmunidad innata es como un policía es un guardián que está en la epidermia es el primero en tomar contacto con algún tipo de microorganismo es una célula presentadora antígeno se dirige inmediatamente detecta el microorganismo entonces se dirige luego después de se dirige hacia la dermis y se meten los linfáticos buscando yéndose directamente a los a los ganglios para buscar a los linfocitos presentarles el antígeno y activar los linfocitos eso es lo que hace Langerhans y bueno Merkel ya lo me asesoró a su compañera tiene que ver mucho con la parte neurosensorial tiene una estructura llamada los famosos discos de Merkel ahora en la dermis en la dermis hay otro grupo de células ¿no? en la dermis ¿cuál es la la célula? la vedette ¿no? la más grave ¿cuál es la vedette en la dermis? en epidermis es queratinocito pues el número en la cantidad y en la dermis ¿el fibroblasto? fibroblasto fibroblasto siempre toda la vida fibroblasto es una célula productora produce ¿no? entonces si no hubiera fibroblasto en la dermis pues no tendría ese sostén que tiene que dar la dermis miren el fibroblasto produce las fibras ¿no? que conforman la dermis las fibras elásticas las fibras reticulares y las famosas fibras de colágeno ya que tanto hablan de tomar cápsulas tabletas de colágeno que tienen los pacientes ¿no? entonces la que produce es fibroblasto y aquellos que están interesados en la parte del ¿cómo se llama? de rejuvenecimiento también probablemente habrán escuchado el famoso ácido hialurónico ¿quién la produce? el fibroblasto produce el ácido hialurónico ¿no? muy bien y están otras células pues dentro de ellas también que tienen diferentes funciones y tal amastocito cuando hagamos la clase de urticaria se la va a mencionar al famoso mastocito el mastocito es una célula ¿no? que produce bueno produce varios tipos tiene un montón de sustancias que produce pero dentro de ellas la más importante es la histamina ¿no? mil sí la histamina pero también vamos a encontrar heparina prostaglandina leocotina es esta sustancia de todo bruce la verdad que el mastocito es increíble el histocito ya saben es un mononuclear ¿no? parte del sistema inmunológico entonces también otro patrullero que está por ahí tiene ciertas funciones igual que el añajas otras células como polimorfos eosinófilos plasmositos linfocitos entonces miren si retornamos nuevamente en lo que son células de la epidermis ustedes se habrán dado cuenta que aquí solamente hay cuatro y solamente tienen que estar esos cuatro grupos nada más no puede haber otra o sea acá no hay no puede haber eosinófilos no puede haber linfocitos como si lo podemos encontrar en la hernia si encontramos linfocitos en la epidermis eso es patológico si encontramos eosinófilos polimórfos eso es patológico eso no se puede encontrar en la epidermis solamente esos cuatro bueno en la dermis como está vascularizada pues sí podemos encontrar en la epidermis jamás no puede haber todas esas células de aquí no pueden estar en la epidermis rápidamente así como hemos hablado del queratinocito y vamos a mencionar algunas organelas también tenemos que mencionar al citoesqueleto y esta parte la vamos a ver conmigo van a ser ampollares y vamos a volver a repetir sobre todo el número dos miren filamentos intermedios es muy importante conocer lo que son los filamentos intermedios y lo vamos a mencionar cuando hagamos ampollares el citoesqueleto así se le ha denominado pues estas estructuras proteínicas que dan también le dan forma al soporte a las organelas así como nosotros tenemos un esqueleto óseo nosotros somos seres con esqueletos somos seres complejos el esqueleto nos permite tener esta forma que tenemos también protege nuestros órganos internos miren el cráneo dentro del cráneo está el cerebro entonces tiene esa función de protección y también darnos esa forma y también poderlo desplazar si no tuviéramos esqueleto ¿cómo nos desplazaríamos? tendríamos que utilizar otro tipo de estructuras para desplazarnos entonces las células tienen también este tipo de estructura claro no es como la nuestra nuestras células tienen lo que se llama citoesqueleto aquí las son proteínas entonces son tres fundamentalmente famosos microfilamentos de actina ahí tienen en segundo lugar los filamentos intermedios que es el que más nos interesa para nosotros y los microtúbulos los microtúbulos probablemente tienen una función más en la división celular pero los filamentos intermedios tienen que ver mucho con la unión entre célula y célula entre queratinocito con queratinocito cuando hablemos del esmosoma vamos a volver a citar los filamentos intermedios muy bien seguimos rápidamente repasando miren ahí está nuevamente lo ven arriba corneo abajo aquí debajo del corneo supuestamente debe estar acá el lúcido pero aquí no se observa el estato lúcido en la gráfica estamos hablando en la imagen sí se ve pero en la gráfica normalmente se observa más en pie la cara y acá vemos el estato espinoso y más abajo la basal miren en la histopatología que están observando si ya se puede ver una estructura no sé si la pueden ver ahí depende mucho también de las coloraciones especiales que hagamos a veces para ver determinadas estructuras necesitamos ciertas coloraciones especiales vamos a pasar a la siguiente imagen más rápido bueno esta es un poquito gráfica es lo mismo de la anterior continuamos para avanzar acá sí esta sí nos interesa la epidermis entonces podemos ver en la parte en la parte superior el estato corneo miren en el estato corneo no hay núcleo no hay núcleo de célula estamos entonces es una zona anucleada sin núcleo el teratinocito pierde su núcleo donde vas a encontrar el núcleo todavía es en el estato granuloso posterior a ella ya no hay núcleo se pierde el núcleo y todas las organelas que contiene el teratinocito pues se van reabsorbiendo van desapareciendo entonces al final el teratinocito el estato corneo es una célula biológicamente muerta pero es funcional es funcional a diferencia de las capas inferiores vamos a ver en las capas inferiores lo pueden ver del lado derecho pigmento miren los queratinocitos con pigmentos es lo que se llama melanina si ven el color el color este marrón en esta parte ven el color marrón ahí ¿no? vamos a ver entonces miren el melanocito es el que produce el pigmento la melanina y le transfiere la melanina a los queratinocitos porque los queratinocitos no tienen no producen pigmento no tienen color si nosotros no tuviéramos melanocitos nuestra piel pues no tendría nada de color ¿no? más abajo en la dermis vamos a ver células ¿no? células la mayoría de lo que ustedes están observando son fibroblastos ¿no? y estas estructuras de color rosado pues son las fibras de colágeno las elásticas y reticulares no se observan acá miren en la imagen de acá podemos ver el estato corneo ¿no? la granulosa la espinosa y lo que me interesa es en la basal en la basal podemos ver los melanocitos ahí está claramente señalado también vemos las células de Merkel en la parte intermedia en lo que viene a ser la espinosa vemos las células de Langerhans ¿no? Langerhans en la parte inferior si es que tienen muy buena visión ven acá por ejemplo este es un capilar ¿no? vemos un capilar vemos la célula endotelial y lo que está aquí de rojo en la luz del endotelio es el los eritrocitos ¿no? los glóbulos rojos aquí es para graficar simplemente a los melanocitos ¿no? conformando la famosa unidad melanepidérmica ahora esto a veces van a encontrar en algunos libros que puede variar ¿no? algunos dicen uno en 25 uno en 36 uno en 48 no, eso es variable ¿no? entonces eso no se pone de acuerdo pero la gran mayoría coincide en este promedio ¿no? uno en 36 o sea por cada melanocito hay 36 queratinocitos ¿no? entonces el melanocito va a transferir el melanosoma al citoplasma de los queratinocitos el estatus espinoso le dicen espinoso porque se pueden observar con mayor detalle los famosos dermosomas ¿no? son como si fueran si ustedes lo pueden ver como unas estructuras que dan esa forma esa imagen tipo cierre ¿no? cierre pantalón ¿no? ¿sí? o algunos le llaman tipo espina ¿no? imagínense como si fuera una célula que le sale una corona de espina pues se dice en estatus espinoso el granuloso el granuloso que ven acá es porque en el dentocito plasma vemos famoso veneno de carato yolina en el estatus corneo miren el estesor y grosor es mucho mayor en zona acral en superficie acral en palma de mano planta de pie vamos a observar un mayor grosor y estesor la dermis se divide en dermis papilar y en dermis reticulada ¿ya? dermis profunda o reticulada las fibras de colágeno son más delgadas en la papilar y son mucho más gruesas en la dermis reticular la hipodermis la célula característica de esta capa es el adipocito ¿no? ¿no? estos adipocitos miren son células de almacenaje ¿sí? almacenan por eso que es un núcleo si ustedes lo pueden ver es un núcleo periférico ¿no? aplanado y periférico entonces almacenan pues ácido graso ¿no? dentro de ellas con células de almacenaje las glándulas rápidamente las glándulas oríparas las secrinas tenemos y las y las apocrinas ¿no? las secrinas tienen su propio conducto mientras que las glándulas apocrinas comparten el conducto junto con el folículo piloso ¿no? con la glándula sebácea también todos en un solo conducto por lo general las glándulas sebáceas están o están conformando o están en cierto modo unidas con algún pelo ¿no? sea un vello o pelo terminal pero en algunas ocasiones las glándulas sebáceas miren acá vemos glándulas sebáceas en el labio tenemos glándulas sebáceas en el labio tenemos glándulas sebáceas en los genitales que no están asociadas a folículos pilosos acá por ejemplo tenemos la riole mamaria y tenemos glándulas sebáceas y tenemos glándulas sebáceas lo que se llama tubérculos de Montgomery son glándulas sebáceas pero sin pelo en la del labio la tenemos pero no se notan por lo general y cuando son evidentes se llaman glándulas de Fordaes o glándulas de Fordaes y en los genitales ustedes ven estas pápulas color amarillo son las famosas glándulas de Tyson la secreción de las glándulas es diferente miren si son glándulas sebáceas a la secreción se le llama holócrina a la sudoripoerecrina se la llama homerócrina a la apócrina obvio que se la llama apócrina ¿cuál es la diferencia entre ellas? el dibujo lo explica todo por ejemplo en el caso de la holócrina se pierde totalmente la célula que conforma a la glándula pérdida total de célula en cambio en la amerócrina que es esta de la glándula eclina no hay pérdida estamos simplemente es exocitosis en la apócrina no es pérdida total pero si parte de eso es lo que se llama pérdida por decapitación o pérdida picada inervación autónoma en la piel miren los vasos ya entenderán y creo que por farmacología lo entienden muy bien cuando les hablan de adrenalina no era adrenalina entonces los vasos responden mucho a ese tipo de sustancias las subriparas acrinas tienen una inervación colinérgica y adenérgica las apocrinas tienen una inervación adenérgica y las glándulas cebalsas pues si no tienen ningún tipo de inervación muy bien rápidamente porque esta es la parte introductoria la parte más larga es la que viene que es semiología alguna pregunta o alguna contribución que ustedes quieran dar preguntas esta es la parte introductoria por eso que hemos un poquito hemos avanzado porque creo que la parte la que viene es un poquito más larga y también es los conceptos en cuanto a semiología los tienen que tener lo tienen que aprender bien semiología la base de endermatología ¿alguna pregunta? ¿ninguna? todo bien todo entendido muy bien falta creo que tres compañeros ¿no? tres creo ¿no? ¿todos se han puesto presente? ¿todos se han puesto presente creo ¿no? no hay ninguno que muy bien miren unos segundos vamos a voy a dejar de compartir voy a tratar de buscar la otra muy bien semiología de la piel señor delegado ¿me confirma que está bien el audio? sí doctor todo bien creo que cae un poco de luz por la ventana ya muy bien entonces vamos a esta parte no se pueden perder acá la semiología es bastante importante miren dermatología es la ciencia y arte de observar estamos ciencia y arte de observar esta parte creo que usted ya la conoce están familiarizados igual la historia clínica dermatológica siempre necesita una anamnesis y bueno el examen físico es lo que vamos a aprender ahora hablar de anamnesis los detalles de historia clínica eso creo que por semiología general ya lo entienden ya lo comprenden no hay ningún problema esta es la parte que vamos a ahondar lesiones primarias secundarias y los famosos patrones de forma los patrones de disposición y los patrones de distribución vamos a empezar miren dermatología es una es una especialidad bastante morfológica una una especialidad muy semiológica la mayoría de nuestros diagnósticos son clínicos la gran mayoría casi el 95% de los de las patologías que observamos es solamente suficiente con el diagnóstico clínico no estamos muchos exámenes como ustedes pueden ver en las imágenes la piel está al ojo el órgano de estudio nosotros lo que estamos haciendo en este momento es evaluación directa puedes observar con una lupa con un dermatoscopio o puedes estar palpando como lo que está haciendo en el antebrazo entonces esa evaluación directa del órgano de estudio ese lujo no se lo pueden dar otras especialidades hacen evaluación indirecta si eres nefrólogo no puedes palpar el riñón del paciente vas a tener que pedir algunos exámenes auxiliares y algunos estudios de imágenes como ecografía tomografía resonancia etcétera en cambio nosotros no simplemente mirando observando y palpando suficiente en casos de repente en algunos casos muy puntuales que no es todo podemos pedir algunos exámenes pero que exámenes pedimos sobre todo biopsia biopsia cutánea miren cuando hablamos de semiología cutánea nunca olviden esto ustedes pueden ver probablemente cuando lo han observado la imagen lo primero que le llamó la atención es ver una cara una cara humana ya cuando lo ven unos segundos más no solamente ven la cara humana sino estructuras que componen esta cara humana entonces tenemos una dos tres cuatro cinco personas conforman la cara humana ¿qué vendría a ser estas cinco estas personas? pues serían lesiones elementales si lo llamamos a la seriología armatológica estos son lesiones elementales que agrupadas en conjunto forman patrones entonces pueden ser patrones de disposición o patrones de distribución ahora si vemos cada cada individuo cada personaje de esta pintura son diferentes acá hay dos que son similares pero el resto son diferentes entonces en un conjunto podemos encontrar diferentes tipos de lesiones elementales ahora si vemos estas dos imágenes en ambas hay montañas son paisajes son paisajes montañosos entonces vamos a observar montañas pero estoy seguro que ninguno de ustedes duda cuando uno se les preguntara que no son los mismos paisajes son diferentes entonces para cuando uno conoce pues no es difícil diferenciarlos es contrafácil diferenciar entonces tiene unas características el paisaje a la derecha por más montañas que existan y otras características adicionales de la imagen de la izquierda igual es en dermatología o sea decir placas no es nada tienes que ir describiendo las características de esas placas y no solamente las características que tienen esas placas sino también cómo esas placas en su conjunto en su conjunto qué patrón adoptan si entienden a estar juntas si entienden a estar dispersas o tienden a localizarse en determinadas regiones del cuerpo pues son los patrones entonces patrones de disposición patrones de distribución y ya de la misma lesión de la misma placa salió un patrón de forma un patrón morfológico entonces miren la diferencia en los paisajes cuando uno recién empieza en dermatología en la parte semiológica le parece igual a los dos como si fuera lo mismo eso es cuando recién estás aprendiendo ya cuando ya entiendes benziología ya lo puedes diferenciar entonces como esta imagen están observando en este momento una placa ahorita les voy a enseñar otra placa ambas son placas tanto a la izquierda como a la derecha pero cada placa que ustedes observan tiene diferencias 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 que pueden ser muy sutiles o pueden ser diferencias marcadas lo que ustedes observan ahí son diferencias marcadas son diferencias sutiles ambas son placas ahí vamos a ver la definición de placa pero miren no solamente la forma la forma que dan sino lo que podemos observar en la superficie de esa placa acá lo que observamos miren es una estructura que da la impresión de ser de color blanco ¿no? ¿sí? que está encima ¿no? recubre recubre la placa entonces esta estructura que recubre la placa le da una apariencia distinta y esta no la tiene no tiene eso que la placa de la derecha tiene miren la localización esta es la zona del codo una zona extensora esta es una parte de una superficie flexora entonces también tienen afinidad por diferentes regiones entonces eso lo diferencia ya cuando uno ya lo ve esta es una placa de eczema esta es una eczema anumular y esto es una placa de soliástica ¿no? ven la importancia lo que es la parte semiológica semiología realmente es todo para la especialidad y eso es lo primero que cuando uno es residente en primer año lo primero en lo que te entrenan es lo primero que tienes que aprender es el ABC el ABC de la armatología es el abecedario para nosotros entonces si se te dificulta o de repente no aprendes bien ese ABC ese abecedario de la armatología pues siempre vas a dudar ¿no? como ven en la imagen ¿no? te vas a preocupar o sea vas a ver la lesión y no vas a saber o vas a tener muchas dificultades con el diagnóstico pero si tienes una buena base de la semiología cutánea entonces la situación es diferente ¿no? entonces si vas a saber lo que estás viendo y probablemente des el diagnóstico o estés muy cerca al diagnóstico miren probablemente ustedes ya han revisado la versión en español de esta publicación de este artículo que lo estoy mostrando en la diapositiva en inglés en el idioma original por el cual fue publicado ustedes en la plataforma virtual van a encontrar la versión en español ¿no? para mejor lectura ¿no? pero lo mismo el contenido es el mismo simplemente es una traducción de esta que es la original entonces miren en el año 2016 la liga internacional a que se denomina ¿no? de las sociedades dermatológicas en el año 2016 expertos ¿no? pertenecientes a esta liga a esta sociedad porque es una sociedad científica esta sociedad que reúne a otras a varias sociedades del mundo se reunió para hacer la revisión ahí es lo que dice para revisar un glosario el glosario porque en el año 87 se publicó el primer glosario ¿sí? el glosario de la sociedad de la liga internacional de sociedades dermatológicas en el año 87 1987 esta es la revisión de ese glosario de 1967 es como una actualización así que revísenlo está en la plataforma virtual para ser descargado descarguenlo y revísenlo bien ¿no? y dentro de ellos pues acá están ¿no? un nombre bien conocido sobre todo acá el último miren Jan Boloña ¿no? que tiene su libro ¿no? Hermatología de Boloña entonces miren en lo que respecta a hermatología siempre se ha intentado no piensen que solamente la liga internacional es el primer intento o el segundo intento no ha habido intentos pero si ustedes se ponen a revisar diferentes autores se van a dar cuenta de que a veces las definiciones no son similares o sea no hay un consenso ¿no? entre los diferentes autores de los libros ¿no? más leídos son dermatología entonces esta esta reunión ha hecho el intento ¿no? entonces miren lesiones elementales primarias y secundarias hay diferentes formas de clasificarla una de ellas es esta entre primarias y secundarias ¿no? también hay algunos que lo clasifican entre planas elevadas o decimidas la más característica es esta esta es la que ustedes tienen que aprender las primarias las vamos a mencionar todas las que están en esta lista y las secundarias todas las que están en esta ¿no? todas estas son secundarias miren vamos a empezar brevemente ¿no? las lecciones elementales pueden ser digamos en términos generales ¿ah? en términos generales pueden ser planas como la que ven al lado derecho de la imagen una mancha ¿no? esa es plana pueden ser elevadas o pueden ser deprimidas ¿ah? sean primarias o secundarias pueden ser planas elevadas o deprimidas ya sean primarias o secundarias muy bien seguimos vamos a comenzar obviamente con las primarias vamos a empezar con una lesión elementales plana o sea no tiene elevación ni tampoco es deprimida plana totalmente plana y la y la característica ¿no? es esta ¿no? mácula mácula o mancha ¿no? que es lo mismo mácula o mancha realmente es lo mismo y de la escuela que me formaron mácula y mancha es lo mismo o sea es cuestión de denominación ahora si ustedes revisan como dice aquí miren sobre todo autores por ejemplo en el libro de Jan Boloña Boloña y hermatología ustedes van a encontrar esto ¿no? que para Jan Boloña por ejemplo dicen dicen que ellos que mácula se tiene que denominar a toda lesión plana que se caracteriza por cambio de coloración en la piel pero que no sea mayor de un centímetro o sea menor o igual y mancha todo aquello que supere el centímetro ¿no? ahora mácula o mancha como se quiera denominar se clasifican en dos grandes grupos las que tienen origen pigmentario y las que tienen origen vascular las que ustedes están observando en la parte superior miren y también en la parte inferior estas son de origen pigmentario entonces tendremos las hiperpigmentadas que es la de arriba y la hipo o sin pigmento que es la inferior entonces arriba es melasma o melanosis facial y la de abajo pues es el bien conocido ¿no? vitíligo ahora en cuanto a las hiper hipercrómicas o hiperpigmentadas dentro de ellas también van a tener diferentes tonos de pigmento desde pigmento una pigmentación muy marcadamente oscura inclusive hasta llegar a un pigmento miren el color acá de un color no celeste o azulado como lo quieran llamar ¿por qué adopta por qué las lesiones pigmentarias sobre todo la que tienen donde la melanina esté participando ¿por qué adoptan diferentes tonos de color? por lo que ustedes ven aquí abajo miren por ejemplo si nos enfocamos solamente en los lunares los lunares pueden tener estos tonos de color los más comunes es el primero pues la letra A la mayoría de los nebos que tenemos nosotros en la piel son los de tipo A eso es lo que se llama nebos de unión si ustedes observan en este momento lunares oscuros y planos son los famosos nebos de unión ¿y qué son los nebos? grupos de melanocitos ¿sí? grupos de melanocitos entonces los melanocitos se agrupan ¿no? no deberían estar tan agrupados no es el objetivo que se agrupa sino que vayan estando dispersos en la capa basal pero en determinadas circunstancias se agrupan de esta forma y forman los famosos lunares entonces cuando las células nebicas las células nebicas miren los melanocitos las células nebicas son melanocitos se encuentran comprometiendo tanto la epidermis como la dermis pues se dicen unión están en esta en esta zona que une epidermis con dermis si ustedes ven esta línea negra representa la famosa membrana basal la famosa que no confundir con la capa basal la membrana basal es una estructura diferente a la capa basal en la membrana basal no hay células son otro tipo de estructuras proteínicas pero bueno entonces esta esta membrana basal que divide epidermis de dermis miren el compromiso tanto en epidermis y dermis de las células nebicas entonces es un nebus de unión otros nebus ya no solamente comprometen mira se los puede encontrar a nivel epidérmico en las partes en las capas más inferiores entonces va a tener este tono y color depende tiene un mayor mayor número de células nebicas va a tener un marrón o un marrón más oscuro entonces va a tener este tono y también están los nebus o aquellas células nebicas que se encuentran ya por debajo de la membrana basal como ustedes pueden observar acá por debajo de la membrana basal entonces estos son los famosos nebus azules nebus azules ahorita vamos a ver algunas imágenes miren acá está estos son las células nebicas pero por debajo de la membrana basal se encuentran en la dermis no puede ser daemis superficial o puede ser daemis profunda entonces en el caso de la imagen acá vemos una zona lumbar lumbosacra sí lumbosacra algunos de ustedes me pueden mencionar qué tipo nebus es este probablemente lo han visto es bastante común verlo en la población sobre todo en neonatos en neonatos en nuestra región en latinoamérica en la población latinoamericana es bastante común ver este tipo de mácula ¿no? perdón ¿qué nombre? ¿qué denominación? la mancha mongólica doctor muy bien mancha mongólica ustedes van a hacer pediatría van a ver neonatología y les van a mencionar eso entonces la famosa mancha mongólica y la mancha mongólica su localización preferente es aquí pues ¿no? en la zona lumbosacra que también podemos encontrar en tórax ¿no? y en extremidades también un poco más raro en extremidades pero también se puede encontrar y ahí más abajo vemos también es una mancha mongólica pero más abajo miren lo que vemos miren el rostro en cara ¿qué tipo nebus sería ese? ¿de ota? ¿nebus de ota? nebus de ota ¿no? nebus de ota en la carota nunca se olviden eso entonces nebus de ota y la que vemos la imagen más a la derecha vemos un lactante ahí sentado ¿cómo se llama ese nebus? nebus de hito claro nebus de hito en el bracito ¿no? si te decían los maestros antiguos ya con eso no te olvides miren cuántos años estamos hablando de dermatología pues en qué año lo habré llevado como alumno ¿ver? ¿en el 94? creo que sí o en el 95 no me acuerdo en el 94 en el 95 miren yo no me olvido hasta ahora el doctor Mendoza en paz descanse entonces él te decía ¿no? también estaba el doctor Galarza también en 2 de mayo en paz descanse también maestros de la dermatología entonces decían nebus de ota en la carota decían nebus de hito en el bracito ¿no? entonces miren en este caso claro no están bracitos ¿no? es una afectionalmente en este caso y por lo general es en la zona escapular ¿no? escápula pues es escapula derecha escapula izquierda y la región deltoidea ¿no? el hombro ¿no? entonces a veces como en este caso inclusive pudiese más allá inclusive en la zona interescapular y acá inclusive descender hacia el brazo ¿no? entonces característica por la ubicación este es el famoso nebus de hito ¿no? y en la cara pues el famoso nebus de ota que puede haber compromiso de toda la hemicara toda la hemicara completa o también si no o regiones partes de la hemicara ¿no? puede ser tercio superior o tercio superior medio entonces en este caso por ejemplo vemos a la paciente de la región frontal ¿no? tercio superior ¿no? y tercio medio ¿no? de una hemicara la hemicara izquierda en este caso este paciente si lo pueden ver es más tercio medio ¿no? la zona amalada zona de pómulo bueno al final todo esto son células nebicas en la hermes como vieron ustedes en la imagen anterior tienen ese tono ¿no? azulado ¿no? cuando vemos ese color es porque la célula nebica está en la hermes ¿no? por el efecto tinder a este grupito de lunares o nebus nos han llamado también melanocitosis hermicas ya saben porque le dicen melanocitosis hermicas porque los melanocitos están en la en la hermes ¿no? bueno pues cerramos lo que son máculas o manchas de origen pigmentario e ingresamos con las que son de origen muscular en este grupito vamos a observar por ejemplo acá miren estas lesiones tenemos dos grupos el de arriba en la parte superior representa este sin extravasación ¿qué significa sin extravasación? sin daño de pared vascular sencillo sin daño de pared vascular entonces en el caso que ustedes ven en la imagen esa región por ejemplo de tórax y parte de cuello es vaso y latación ¿ya? entonces estamos observando este vaso y latación entonces ¿cómo se refleja la vaso y latación? se lata el vaso mayor flujo sanguíneo y mayor flujo sanguíneo eritema ¿no? en una zona eritematosa ahora con extravasación ¿qué significa? con salida de glóbulo rojo de la luz hacia afuera o sea con daño de pared vascular entonces si hay daño de pared vascular hay fuga de glóbulo rojo de la luz hacia la dermis entonces con extravasación las imágenes que ustedes observan en la parte inferior son con extravasación a diferencia de la parte de la imagen superior lo que ustedes están observando en esta cara es lo que se ha denominado petiquia la petiquia tiende a ser una mácula pero una mácula de poco diámetro por lo general como dice acá no supera los 5 milímetros menor a 5 milímetros entonces cuando tú tienes una lesión puntiforme pequeñísima menos de 5 milímetros ¿la puedo denominar mácula? la puedes denominar mácula porque sigue siendo una mácula doctor quiero utilizar ese nombre particular ya llama la petiquia llama la petiquia si quieres denominarla así y si es mayor a este diámetro mayor de 5 milímetros que es lo que está más en la imagen de la mano ese dorso de mano se llamará púrpura entonces yo puedo poner lesiones purpúricas en dorso de mano o también puedo describir describirla como se observan máculas purpúricas en dorso de mano porque al final son máculas sino que por tener estas particularidades pues tienen ciertos nombres propios muy bien seguimos acá también vemos lesiones también son máculas sino que son también son de origen vascular son de origen vascular no piensen que son de origen pigmentario sobre todo de la izquierda como pensarían es de origen pigmentario no es de origen vascular lo que ustedes están observando en el lado izquierdo es el famoso nebus dicen nebus anémico nebus anémico y lo que están observando en el lado derecho ¿cómo se llama? está sencillo semiología clásico semiología síndrome de reino muy bien fenómeno reino entonces se produce vasoconstricción la vasoconstricción miren menor flujo sanguíneo en este caso recuerden los pigmentos que les puse en el cuadro melanina carotenos oxymolobina hemolobina reducida sobre esos cuatro giras fundamentalmente en este caso menos flujo vascular miren la melanina está ahí de lo más normal no hay alteración de melanina simplemente basta que haya alteración en el flujo sanguíneo en este caso vasoconstricción menos flujo y se produce la pálida entonces el color de la piel con eso está demostrado el color de nuestra piel no solamente con la melanina sino por los otros pigmentos y aquí está si no por más fácil constricción que hubiera el color no se alteraría el color igual acá miren en el nebus anémico el del lado izquierdo es un tórax por si acaso región posterior de tórax entonces vemos esta mácula una mácula curiosa miren con bordes muy marcados muy definidos fácil de dibujar los bordes cuando los bordes son fáciles dibujar son bordes definidos cuando son difíciles de dibujar son indefinidos entonces vemos la mácula hipopigmentada o hipocrómica en una determinada región ahora porque hay el cambio de coloración de la piel en esta zona porque hay el cambio de coloración es lo mismo que hay en los dedos sino que de los dedos es algo más abrupto es mucho más agudo mucho más intenso entonces acá también en ambos hay vasoconstricción sino que este es agudo abrupto este por lo general es adquirido por ese famoso fenómeno reino ya después se produce después primero está paleo luego tiene un color cianosis y después se produce la dilatación entonces se empieza a ver mayor flujo se pone rojo los dedos de la mano miren aquí en el ebus anémico la teoría más aceptada la hipótesis más aceptada es que es una anomalía una anomalía vascular entonces son vasos anómalos vasos anómalos que se encuentran en esta determinada región de la piel estos vasos anómalos ¿qué es lo que tienen de particular? que tienen una una hiper respuesta a la a la presencia de adrenalina de catecolaminas entonces ustedes entenderán que nuestra sangre siempre está circulando adrenalina no adrenalina se circula constantemente la adrenalina entonces en determinadas circunstancias aumenta la producción de adrenalina pero digamos en una circunstancia normal si hay si hay niveles de adrenalina entonces cuando pasa acá cuando pasa la adrenalina por los vasos de esta zona lo que se produce es una vasoconstricción claro no es tan intensa como la que ven en remoto no llega a ese nivel es una menor vasoconstricción pero sucede la vasoconstricción entonces esta es una zona donde hay menos flujo vascular por lo tanto es una zona de palidez una zona vascular es benigno por si acaso es benigno probablemente alguno de ustedes lo tiene o de repente ya van a en los posteriores a construir esta clase en los meses o años siguientes como como médico como interno de medicina como médico serumista médico general se van a encontrar con este tipo de lesión entonces esos son los famosos lunares entre comillas blancos entre comillas blancos la gente dice tengo un lunar blanco por lo general son congénitos o también pueden aparecer en las primeras semanas o a lo mucho en los primeros meses de vida por lo general en las primeras semanas de vida muy bien vamos a hablar de lesiones elevadas papula y placa muy clásico papula y placa entonces miren ambos son lesiones elevadas entonces cuando uno pasa el dedo sobre estas lesiones vamos a sentir esa elevación cosa que mácula no tiene estas lesiones elevadas son similares son lesiones elevadas sólidas no hay un líquido dentro de ellas es sólido totalmente sólido la diferencia nomás está en el tamaño en el diámetro si es hasta un centímetro se llamará papula si supera el centímetro de diámetro se va a llamar placa entonces en algunas dermatosis dermatosis la denominamos a las enfermedades cutáneas a las patologías a las enfermedades cutáneas nosotros lo llamamos utilizamos mucho el término dermatosis dermatólogo utiliza ese término dermatosis entonces cuando yo le dermatosis me estoy refiriendo a enfermedades de la piel entonces acá ponemos ejemplo en qué dermatosis podemos encontrar las famosas pápulas rúrigo atópico molujo contagioso o lo que estamos observando acá no estamos observando ninguno de los dos estamos observando el íquen plano eso es lo que ustedes ven ahí es el íquen plano y las placas son lesiones elevadas sólidas hiposcritas pero mayores a un centímetro de diámetro si uno encuentra mayor de un centímetro de diámetro es una placa lo que están observando ustedes en la imagen es la psoriasis el sistema de psoriasis vulgar que es la presentación física más común abón o roncha también son lesiones elevadas se puede usar como sinónimo abón o roncha no está mal decir roncha no está mal decir abón es correcto usar ambos términos quizás el más difundido el telodermatólogo es la palabra abón con múltiples abones o abón único entonces estos abones que son el resultado como dice acá de DEMA de DEMA a nivel de la dermis hay un edema marcado a nivel de la dermis entonces se puede usar lesiones elevadas de diferentes formas de diferentes formas pueden tener formas ovaladas numulares tipo anillo anulares policíclicas etcétera ejemplo de donde pueden contar abón o roncha urticaria las urticarias ahora les presento al tubérculo el tubérculo por ejemplo es una lesión elevada también contenido sólido sí se concreta pero cuál es la diferencia hasta ahí uno pensaría una placa miren abajo abajo está el tubérculo uno diría es una lesión elevada mayor de un centímetro entonces debe llamarse placa pero no se recomienda denominarla de esa forma lo mejor es denominarla tubérculo porque cuál es la diferencia entre un tubérculo y una placa miren la mayoría de las placas son de índole inflamatoria y tienden a autolimitarse en el tiempo no que sea muy inmediato pero en el tiempo pueden ir mejorando inclusive desaparecer las placas como estamos hablando que son de origen inflamatorio en cambio el tubérculo es de origen infeccioso puede ser micótico o puede ser bacteriano por ejemplo acá le han puesto los bacterianos son micobacterias micobacteria leprae micobacteria tuberculia tuberculosa entonces es clásico del tubérculo entonces la lesión que ustedes observan acá estas lesiones por ejemplo si pueden dejar secuela cicatrizal muy bien vesícula ampolla vesícula ampolla lesiones elevadas también igual que pábulo y placa diferencia el tamaño y el diámetro igual que pábulo y placa si es hasta 0.5 se llamará vesícula si supera los 0.5 se llamará ampolla los ejemplos los pueden ver ustedes en las partes inferiores aquí vemos en imagen este labio inferior miren lesiones elevadas contenido líquido soma vesícula entonces vemos un grupo de vesículas en el labio inferior colindantes al labio inferior y acá en el lado derecho vemos ampollas son lesiones mucho más grandes también cuando uno las presiona son mucho más resistentes o sea son este tipo de lesiones que están viendo ustedes se llama penfigoide ampolla penfigoide ampollares más de adultos mayores y es es una ampolla bastante resistente se puede romper pero no es es un poquito más dura mucho más en el tiempo que en otras dermatoles ampollares ayuna por ejemplo que rápidamente se rompe esa ampolla esta no es por eso que se observa en la imagen voy a poder un poco más cuando hablamos de vesículas ampollas nunca nos olvidemos de esto y eso también lo vamos a ver en ampollares cuando hagamos ampollares si la vesícula ampolla está dentro de la epidermis miren acá intraepidermica o también miren las vesículas que sean también intraepidermicas si la vesícula o ampolla es intraepidermica es un grupo de patologías que normalmente nosotros llamamos penfigo y si es más bien al todo contrario así como acá una ampolla o una vesícula por debajo de la epidermis la subepidermica va a ser otro grupito otro grupito de dermatoles ampollares muy bien en ampollares también le vamos a preguntar nuevamente de Nikolsky que es Nikolsky si no de Nikolsky pústula absceso ambos son vamos a encontrar secreción purulenta en ambos en la pústula es una lesión mucho más pequeña más superficial mientras que absceso es una lesión más grande pero más profunda sobre todo mucho más profunda tiene profundidad el absceso en la pústula es superficial ustedes van a ver un musno vemos una piel de dermatosis sobre esa base está descansando una múltiple de pústulitas chiquitas pequeñitas es más manejable la pústula por lo general la pústula puede tener origen bacteriano infeccioso bacteriano puede también puede haber otros orígenes no necesariamente infeccioso bacteriano ustedes pueden ver por ejemplo aquí la cara interna de un musno vemos estas lesiones pequeñísimas que son las pústulas es una psoriasis pústulosa la psoriasis pústulosa su nombre lo dice pústulosa es una psoriasis que cruza con pústulas entonces si bien es cierto pústula por lo general puede ser resultado de una dermatosis infecciosa sobre todo bacteriana por lo general pero no en el 100% de los casos entonces tenemos a veces pacientes que pueden tener pústulas pero no tienen prósidos infecciosos en este caso es psoriasis pústulosa no tiene un proceso más lindo ni inflamatorio en el caso de absceso pues esto es fácil tiene más profundidad profundidad y también es mayor compromiso porque una pústula es superficial si el absceso el absceso sí de origen infeccioso entonces produce cierta cierta sintomatología y el manejo ya de un absceso es más drenaje es un drenaje quirúrgico lesiones como nódulo nódulo entonces nódulo y goma el nódulo es una lesión elevada pero también es una lesión que tiene que tiene profundidad es una de las características importantes del nódulo es profunda inclusive se dice que es más profunda que superficial entonces es es como dicen más palpable que visible se puede palpar más que ver si uno ve por ejemplo acá está miren la lesión de los nódulos uno va a pensar que son máculas de tipo equimótica depende de traumáticas y no estás pensando en un nódulo pero si son nódulos tiene que palpar acá se tiene que palpar la piel ¿qué pasa si ese nódulo evoluciona? en algunas circunstancias se puede transformar en goma sobre todo en estas circunstancias miren cuando hay tuberculosis y fileteriana y miocosil profunda entonces se puede ulcerar entonces la famosa goma se reblandece en el centro del nódulo y se ulcera lesiones elevadas también miren tumor y quiste tumor y quiste entonces si ustedes pueden observar dice esta es una lesión elevada con tenido sólido tranquilamente se puede llamar placa pero no es lo recomendable algunos autores a esto le manplaca dicen placa tumoral pero placa en el sentido estricto es una lesión elemental de índole inflamatoria entonces y estas son neoformaciones realmente esto es una neoformación es un nuevo tejido un nuevo grupo de células es una neoformación entonces las neoformaciones pueden ser pues benignas o malignas depende la que estamos observando en ese par por inferior si es una neoformación maligna es un carcinoma vasocelular del lado derecho vemos otro tipo de lesión bastante llamativa miren entonces es el famoso quiste el quiste como dices como una cápsula dentro de esa cápsula hay una cavidad un espacio que puede contener como dice ahí contenido líquido semisólido muy bien avanzamos vegetación las vegetaciones también son lesiones elevadas de contenido sólido tranquilamente también las podríamos llamar pápulas o placa es más hay autores que la describen como pápulas verrugosas placas verrugosas así la describen pero el término adecuado es vegetación entonces cuando hablamos de verrugas hablamos de vegetación ese es el término adecuado y podemos ver acá múltiples vegetaciones cerca de la uña que es uno de los más difíciles tratamientos en el caso de algunas verrugas como la que están viendo en la imagen a la derecha y en la parte más inferior pues también a veces los pacientes pueden desarrollar este tipo de barrugas que son las famosas barrugas filiformes que están siempre cerca de orificios naturales muy bien seguimos comedón y telangiectasia comedón es una lesión muy característica de adolescentes y adultos jóvenes casi el 90 tanto por ciento de adultos jóvenes y adolescentes tienen un grado de acné y es obvio que si hablamos de acné hablamos de comedones y las telangiectas miren de la imagen a la derecha vemos unos vasitos en forma de araña en forma de medusa le dicen algunos entonces esas son las famosas telangiectas hablemos de las secundarias ya brevemente para ir terminando miren vamos a mencionar todas las que están en la lista comenzamos primero con escama escama y costra escama lo que ustedes observan ahí recuerden que ya estamos en el grupo de las secundarias que significa que por lo general están precedidas de una primaria en el caso de psoriasis primero aparece la placa eritematosa y luego posteriormente ella se va sumando las escamas de su superficie entonces clásico ejemplo de escama psoriasis vulgar es el lamellar y como dice ahí la matiza y qué cosa es una costra producto de la secación entonces si ustedes pueden observar es una extremidad es una rodilla aparentemente parece rodilla derecha pero bueno es en la rodilla una lesión traumática que ha habido pérdida de sustancia o sea pérdida de tejido de tejido de la zona de la piel de la zona entonces al perderse hay presencia de secreción hemática o seromática posteriormente esta secreción si no es limpia pues se va a quedar ahí se va a acumular se va a producir la secación y vamos a ver la presencia de estas costras seguimos keratosis engrosamiento de la piel sobre todo de especies de la epidermis la keratosis hay de diferentes lo que están viendo ustedes en la imagen es un callo entonces también es un tipo de keratosis la keratosis es más difusa hay un engrosamiento también de la piel de especies de la epidermis pero como ven en la planta miren las dos plantas de pie es mucho más difusa que puede ser mayor compromiso perdón soluciones de continuidad tenemos fisura tenemos escoriación fisura es una solución de continuidad sin pérdida de sustancia escoriación es una con pérdida de sustancia simplemente viene la morfología la forma en el caso de fisura lineal pero no deja cicatriz cuando la fisura resuelve escoriación por lo general también no deja cicatriz claro siempre y cuando el rascado haya sido superficial pero si el rascado ya fue digamos con bastante intensidad ya pueden dejar cicatrices la escoriación depende si es superficial no te deja cicatriz pero si es profunda el traumatismo que le han hecho a la piel si va a dejar cicatriz erosión y úlcera también son soluciones de continuidad erosión es superficial úlcera es profunda erosión solamente compromiso de la epidermis jamás de la dermis entonces vamos a ver de que su solución de continuidad de erosión no se acompaña de sangrado y eso es lo que vemos abajo miren vemos erosiones en la piel del paciente ¿sí? es el cambio de erosión entonces no hay no hay sangrado porque la lesión está solamente en la epidermis ahora úlcera sí es profunda y como ustedes ya pueden entender si te deja cicatriz si te deja cicatriz muy bien avanzamos escara escara es tejido necrótico de frente tejido necrótico entonces escara si ustedes ven es un tejido necrótico que la mejor solución es retirar la escara ¿no? y retirar el fondo ¿no? el lecho y al otro lado vemos la famosa atroje esclerosis licinificación esclerosis como dice acá es piel indurada piel rige indurada puede ser la esclerosis como que muy localizada ahí tenemos la morfea o afectar diferentes regiones del cuerpo entonces tenemos la esclerosis sistémica licinificación esto no se olviden porque cuando hablemos de dermatitis atópica vamos a tocar nuevamente lo que es licinificación entonces licinificación son simplemente ese engrosamiento de la piel ese engrosamiento de la piel se acompaña con cambios en la coloración y en la foto es bastante evidente en la imagen aumento del cuadriculado aumento del cuadriculado de la piel eso es licinificación el clásico ejemplo de licincipio crónico cicatrices las cicatrices miren también hay de tantos tipos no existe uno solo está en la primera que vemos donde está mi puntero son las atróficas tenemos las planas miren planas tenemos la queloidea con solo verlo miren esta es la cicatriz queloide y esta es la cicatriz hipertrófica que muchos confunden con cicatriz queloide para hacer queloide es porque esta cicatriz se comporta como una lesión neoformativa entonces empieza a invadir piel que normalmente jamás hubo no hubo digamos solución en esa zona heridas fisuras nada simplemente empieza a invadir piel normal ese comportamiento es un queloide en cambio la cicatriz hipertrófica se empieza a engrosar pero en el lugar de siempre o sea la lesión la solución de continuidad que se produce acá y el tejido cicatrizal no sobrepasa no sobrepasa por lo general el territorio la zona afectada entonces ustedes ven acá la herida ha sido transversal entonces la cicatriz también es transversal simplemente hay un engrosamiento y punto si fuera como el de la izquierda así estaremos hablando también de de queloide y estría y fístula son depresiones lineales ven la forma son tipo líneas líneas transversales varones y mujeres se presenta puede ser varones por lo general en las regiones lumbares todas las lumbar en mujeres regiones axilares en muslos la fístula trayecto fístular anormal congente o puede ser de origen traumático o inflamatón entonces es la unión de la fístula es la unión que puede ser unión de dos cavidades o la unión de una cavidad con el exterior o fuera de la piel con fístula lesión elemental ya lo revisamos miren todo lo que está en esta imagen esta es la parte de repente lo vamos a repetir cuando hagamos iconografía en la parte práctica revisión iconográfica esta parte ustedes la tienen que entender bien también dermatológico cómo se cómo 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 se distribui primera lesión el número de esas lesiones y son múltiples son únicas los colores que tienen esa lesión la forma que están adoptando los bordes y así ¿no? por decir miren siempre medir las lesiones en lo posible en la parte presencial siempre tratamos de medirla siempre medirlo mejor ¿no? patrones de forma miren forma de anillo forma de aro eso se llama anular forma redonda tipo monedí también del lado derecho ¿no? se llama forma ¿no? redondiano o el aro discoide también hay patrones de esta forma lo que han llamado policíclica miren múltiples arcos arcos como el que está del lado derecho múltiples arcos están de forma de esta lesión lesiones policíclicas este tipo semiluna ¿no? o arciforme muy clásico a los urticarios las lineares tipo línea delica inítio miren las tipo reticuladas ¿no? dios reticulares este tipo serpiente la famosa tipo serpiente esta es la de larva migna cutánea ¿no? entonces se recorrió la larva no es que sea el tamaño de la larva se recorrió casi la larva en tiro blanco o en diana como lo pueden observar también conocido como lesión en escarapela miren la forma que tiene no es patognomónico del sistema multiforme pero cuando lo encontramos primero siempre pensar en el sistema multiforme ya después se ha descartado otras posibilidades otro patrón miren espiralado tipo espiral ¿no? clásico ejemplo incontinencia pigmentaria lo padecen mucho las niñas los varones no es incompatible hay pérdida cuando es un niño varón pero las niñas sí pueden llegar a término la gestación sin mayores problemas pero en el caso de esto pues se observa más en patrón de disposición les decía no tienden a juntarse o tienden a separar o se juntan o se separan y los patrón de distribución que creo que a ustedes les interesa bastante lo que más van a aplicar patrón de distribución y lesión elemental pues ¿dónde se localiza la lesión que estoy observando? ¿en qué parte? superficie extensora superficie flexora solamente determinado el lugar de mi cuerpo ¿no? o del cuerpo o en varias regiones en varios lugares si es asimétrico o simétrico tras una línea imaginaria por la mitad de mi cuerpo tengo en mi cuerpo derecho izquierdo si está tanto en el derecho como en el izquierdo pues eso es simétrico ¿no? unilateral bilateral áreas expuestas o áreas cubiertas áreas sometidas a presión ¿no? áreas sometidas a traumatismo ¿no? y así avanzamos brevemente signos clínicos la verdad la verdad que hay una infinidad de signos clínicos pero esto es dentro de lo más importante miren Nikolsky cuando nosotros empecemos a hablar de dermatosis ampollares pues tenemos que hablar de Nikolsky obligatoriamente si ustedes como internos de medicina han hospitalizado a un paciente con una dermatosis ampollar ustedes tienen el deber de buscarle si no Nikolsky es lo que está en estas imágenes no simplemente es presionar la piel a una lesión ¿no? acá por ejemplo está la lesión y vamos a ver que hay cierto despegamiento de parte del epidermis eso es lo que se llama Nikolsky positivo en Darier acá la imagen está la presencia de Abón ¿no? de Abón entonces el desarrollo de Abón es en zonas de rascao el signo de Darier uno de los tantos signos de de Soria es el signo de Auspitz ¿en qué consiste el signo de Auspitz? pues yo ubico una placa una placa clásica se desvulgar y como en la cureta en la cureta empiezo a curetear ¿no? empiezo a retirar las escamas ¿no? entonces lo que voy a ver en el fondo de esa lesión es un rocío sangrado fenómeno de hepatergia es un fenómeno de algunas enfermedades como BC el piodema del internoso la enfermedad de suite consiste en que miren sencillo en que quien va a hacer el procedimiento pues tenga cloruro de sodio ¿no? o suero fisiológico a la mano perdón y que haga una pequeña infiltración ¿no? y evaluar las 24 horas 48 horas y vamos a ver la presencia de una pústula así como las que están viendo en ese en ese dispositivo una pústula con alete matoso pues pensar en ¿no? en de repente en descero en el sistema de diagnóstico ¿no? otra parte de la cirugía diascopía implementos estudios complementarios ¿qué cosa es diascopía? facilito sencillo utilizar una lámina ¿no? porta objeto cubro objeto ¿no? y transparente presionar una lesión macular entonces cuando tú lo presionas si es simplemente vaso de lactación va a palidecer pero si por ejemplo no es por vaso de lactación sino por eh eh por daño de daño vascular o sea lo que vendría a ser púrpura pues eso por más que presiones no palidece ¿no? en la vaso de lactación sí palidece pero en la púrpura no palidece el dermatoscopio es un equipo de gran ayuda superior a una lupa superior a una lupa la lupa es 3x y 3x también podemos utilizar la famosa lámpara de bútu luz de bútu es un instrumento hermatológico que tiene que emite una luz azul ¿no? una luz de fluorescencia azulada y que normalmente alumbra determinadas regiones que son del cuerpo que son sospechosas ¿no? de determinadas patologías que te pueda ayudar la luz de bútu ¿no? por ejemplo arriba vemos al paciente con vitiligo con la lámpara de bútu al ser iluminado pues se marca mejor ¿no? donde está la mancha y abajo vemos una sección con un color que se ha llamado este bien el color es un rojo coral ¿no? vemos una fluorescencia rojo coral eso cuando vemos rojo coral es eritasma y vemos un paciente con lesiones sin piel cabelludo yo creo que ha habido múltiples no hubo una múltiples entonces esta es una tiña una tiña capitis entonces miren la tiña capitis a la fluorescencia con lámpara de bútu es un color verde ¿no? amarillo verdoso también lo llevan algunos entonces lámpara de bútu en determinadas patologías nos va nos va a ayudar no en todas ¿ah? no en todas pero sí por ejemplo para vitiligo para eritasma para algunas tiñas no está en las imágenes pero también para pitilés y versicolor también nos va a ayudar claro siempre tengamos digamos duda de de nuestro diagnóstico pero también